lo que supondría. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, bueno, ya es muy grave el pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que todos sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, pero además esto está aderezado con la llegada a un acuerdo con los nacionalsocialistas de la Esquerra Republicana, ese partido golpista, y con ese pacto que parece que está cerrado entre Iceta y Aragonés para un nuevo Estatuto de Autonomía, donde prácticamente sea una independencia de facto para Cataluña, ¿no? Sí, ellos lo denominan, y además esto viene ya fraguado directamente con Podemos, como un pacto de avance hacia una confederación. Entonces no hay falta Sabinstein para mirar la Constitución y darse cuenta de que si realmente habría que transformar nuestra Carta Magna para poder avanzar hacia una federación, hacia un sistema federal, ya ni hablar de avanzar hacia una confederación. Pero lo cierto es que quieren ir forzando mecanismos que realmente lo que hagan es reconfigurar nuestro mapa territorial hacia de facto una confederación. ¿Cómo lo quieren hacer? Bueno, hay dos patas muy importantes, que uno es romper el sistema de solidaridad, lo estaba definiendo Jesús Ángel muy bien, ese sistema de solidaridad hace que en estos momentos, quitando pequeñas aportaciones de dos, tres comunidades autónomas, a veces ha sido Baleares, a veces ha sido La Roja, a veces ha sido Cantabria, pero los dos ejes de financiación de las comunidades autónomas con menos recursos en España son Madrid y Cataluña. Madrid por más del doble, claramente más del doble, prácticamente el triple, unos 1.800, 2.000 millones. En el caso de Cataluña se queda prácticamente en un tercio de esa aportación, en saldo neto anual. ¿Qué es lo que ocurriría? Que lo que le están planteando es meter una serie de principios en toda la forma de calcular su aportación, la aportación catalana, de forma que de facto no aporte nada. ¿Quién tendría que soportar todo el sistema de solidaridad con todas las comunidades autónomas que reciben fondos? En solitario, la comunidad madrileña. ¿Qué ocurriría? Una de dos, o la comunidad madrileña destroza impuestos a sus contribuyentes, empresas y particulares, en cuyo caso se le tendrían que marchar, tendría una caída, obviamente, del nivel de vida, etcétera, o en caso de que no haga eso, pues literalmente lo que acabaría ocurriendo es que el sistema de solidaridad se iría por el sumidero. Esa es una de las grandes bazas que se está negociando en estos momentos. ¿A quién le saldría de maravilla esa jugada? A Cataluña. Recuperaría todo ese dinero para ella. Bueno, segundo punto, el de la justicia, que lo estabais comentando, importantísimo. La sentencia del Tribunal Constitucional prohibió fraccionar el Poder Judicial, pero si nos fijamos en el texto que se está negociando entre el PNV y el Partido Socialista en el País Vasco, en el Parlamento Vasco, aparece una figura que ya ha sido delineada, y es una figura que permite ir absorbiendo paso a paso las competencias del Poder Judicial. Es decir, entrar en un tira y afloja en el que si nadie se anda con mucho cuidado o si el Tribunal Constitucional es un poco light, cosa que si llega a este Gobierno evidentemente estará garantizada, se irá permitiendo ir vaciar el Consejo del Poder Judicial Nacional e ir absorbiendo con una cosa que le llaman el Consejo de Justicia de Euskadi. Así aparece definido. ¿Y cuál es la primera componenda que pretende arrebatar? Pues directamente el control de los jueces de vigilancia penitenciaria. ¿Qué deciden los jueces de vigilancia penitenciaria? En el caso del País Vasco, los beneficios penitenciarios, es decir, la puesta en la calle de los etarras. ¿Qué decidirán en el caso de la Generalitat de Cataluña? Pues la puesta en la calle de los presos golpistas. Ese es el principal punto. Si avanzan en esa línea, realmente el avance hacia una confederación evidentemente es muy fuerte. Es muy fuerte. Si la justicia empieza a controlar a ellos, si no tienen ninguna aportación al sistema de solidaridad general, si ellos van por libre, si recaudan por libre, si los impuestos los pueden modificar al 100% como les dé la gana, cuidado, entonces que es realmente un sistema de Estado de Derecho pleno en España, estaría totalmente fraccionado. Esa es la cesión. Hay un punto que está en el aire. De momento, ese punto se está hablando porque es el más complicado. Mejor dicho, dos puntos. Uno es si hay un indulto obvio y evidente, obsceno, o si se contentan los separatistas con esta fórmula que les permitiría un indulto camuflado. Ahí parece que puede haber un mayor consenso en ir a una fórmula camuflada. A nadie le interesa, en el fondo, de los separatistas, tumbar a Sánchez. Nunca van a tener un presidente tan favorable a ellos como este. El siguiente punto es el de los famosos referéndum pactados. Los separatistas saben perfectamente que no va a haber reconocimiento internacional en la independencia. Entonces, si no lo hay de otros países, si no lo hay del extranjero, ellos quieren que lo haya de España. Si se acepta una consulta, un referéndum pactado, dentro de España, en el fondo, España, el Estado español, habría consentido y habría admitido. Es decir, de facto, le estaría dando un cierto reconocimiento. Los separatistas quieren ese referéndum pactado. Y hay atención y cuidado con uno de los factores que entran en juego, porque muchas veces, desde el lado constitucionalista, se defiende que se haga una consulta de todos los españoles. Cuidado, porque si se hace una consulta de todos los españoles y se sacan desglosados los datos de Cataluña o los datos del País Vasco, de facto, se habrá autorizado una consulta que se puede individualizar para cada uno de los territorios. Lo digo porque cuidado, porque esta gente mala es, tonta poco, mala mucho. Y están buscando fórmulas con las cuales los demás digamos, no pasa nada, ah, bueno, si es una consulta de todos, si es una consulta de todos, se pueden desglosar los datos de Cataluña, los datos en Navarra, los datos en País Vasco, y entramos ya en que, de facto, se habría realizado una consulta. Carlos, a mí me ha llegado a mis oídos que lo que tienen claro es que va a haber un referéndum no vinculante. Exacto. Esa es la figura jurídica que utilizarían, pues para, lógicamente, ese referéndum no vinculante sería en Cataluña y, lógicamente, pues la gente españolista no votaría ese referéndum, ellos lo votarían, salían ganadores y lo utilizarían como pretexto jurídico, como base jurídica, ya para declarar abiertamente la independencia, ¿no? Totalmente. Esa es la idea. Es decir, en el momento en el que tú le des el carácter de no vinculante, la gente en determinadas zonas en las cuales hay un problema de ser marcado por acudir a votar, porque dejámonos de tonterías en la zona rural, en la zona del Penedés, en el caso de Cataluña, en la zona de los Pirneos, en el caso del País Vasco, exactamente igual en toda su zona rural, la gente está muy identificada. Es decir, no hace falta saber a quién va a ir a votar el panadero no sé cuántos o el señor del taller, porque todo el mundo sabe, por los comentarios en los pueblos, de qué bando es cada uno. Vamos a dejarnos de historias. Eso lo sabe todo el mundo en las zonas rurales. País Vasco tiene mucha zona rural, Cataluña tiene muchísima zona rural. Simplemente con ese factor, el hecho de que tú tengas miedo de ir a votar porque sabes que estás identificado, porque has hecho comentarios en un bar, porque te han escuchado en la iglesia, porque te han oído en la calle, porque te han visto una bandera de España en el retrovisor del coche, etcétera. Todo el mundo sabe de qué palo va cada uno. Por lo tanto, si van a votar, automáticamente van a saber lo que ha votado y van a tener miedo. Si el referéndum no es vinculante, muchas de las personas que podrían a votar en clave constitucionalista van a decir mira, no me voy a meter en problemas, total no es vinculante, no acudo. Pero lo cierto es que habrá un resultado estadístico. Lo cierto es que habrá un resultado oficializado. Porque habrá sido aceptado por parte del Gobierno. Por eso digo yo que es muy peligrosa una tesis que veo que está creciendo. Muchas veces yo creo que sin maldad en sectores constitucionalistas, diciendo no, pero que votemos todos. No, perdón, ya hemos votado todos. Ya hemos votado todos cuando se hizo el referéndum de la Constitución. Ya votamos todos cuando se plantean las elecciones generales y todos votamos partidos que unos son constitucionalistas y otros son independentistas. Ya votamos todos en las elecciones autonómicas. Ya votamos todos en las elecciones municipales. Entonces, cuidado con los engaños que van a empezar a surgir porque, repito, esta gente mala es muchísimo. Pero tonta no es tonta. Tonta para nada. Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo del Rojo. Te vemos mañana aquí en Distrito Televisión con tu programa Con España Cuestas. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y continuamos, amigos, continuamos.